¡Ey! Buenos días, tardes, no sé a todos suscriptores o no a otros suscriptores, hoy ya estamos en Recode para seguir. Bueno, la verdad es que vengo hecho polvo, pero bueno, supongo que por grabar algo, además tampoco creo que sea un suplicio para vosotros, y menos para mí, ya que es curioso este mapa y yo me paso bastante bien jugándolo. Y bueno, Arnau, Fane o Horner está ilocalizable para jugar, por el tema de que tiene como extraescolares y cosmo extraescolares, ¿cómo se llama? ¿Cómo sería? No me sale, bueno, tiene unas... Mierda. Ah, vale. A ver, eso ahora lo miramos. Bueno, la cosa está en que está bastante ilocalizable y no puedo ver. La respuesta está... ¿Dónde...? Joder, bueno, son spawners, estos son spawners. ¿Dónde has estado ya antes? ¿Dónde ya has estado antes? ¿Dónde has estado antes? ¿Dónde has estado antes? Eso ya lo hemos visto. Eso ya lo hemos visto. Aquí dudo que esté. Tiempo tampoco, aquí, aquí, aquí debería estar. Está donde ya has estado antes. Uy, estoy un poco espesito hoy Así que si es muy evidente Por favor, perdonadme la vida Tiempo Diferente Desaparecer Dou, es que dou Quiero saber la traducción Exactísima Es tu Pero, joder, es como el di Cuando se dice el di No, t-h-e-e Para que se entienda Eh La respuesta está donde has estado antes Esto ya lo hemos visto Aquí no es Muerte Me he quemado A ver No vamos a repetir pruebas Que ya hemos hecho No, porque eso ya sería El conmo de la estupidez A ver No creo que sea esto 2, 7, 3, 9, 3, 3 2, 7, 3, 9, 3, 3 2, 7, 9 2, 7, 3, 9, 3, 3 Dudo que lo sea peor 2, 7, 3, 9, 3, 3 Checking Me da mi que no, eh Desaparecer Es que me jode un montón El di y el dou Y el todo esto Espero que haya puesto Un sistema de recuperación De esto Porque si me voy a poner El creativo para ponerlo Vale Desaparecer No lo sé Si aprieta el botón Muy bien Aren't you sure Throw one a hint Joder macho Cuando el inglés Este mierdoso Si estoy seguro Dame una pista Ahora te daré una ayuda Sabes lo que voy a decir, ¿no? Me he pegado mismo Tal pata en la boca Está aquí Miras aquí Y ¡Oh! ¡El código! ¿Vale? Hay cinco números 2, 5, 8, 1 y 0 Tres nombres Siempre dicen la verdad Dos números Siempre mienten El número dos Dice Número ocho El número ocho Se supone Que tiene que estar En el cuarto sitio Además Hay exactamente Un número Entre El cero Y el cinco El número cinco Dices Número uno Es en En la izquierda Del todo Número dos No En cambio No está Quiero decir El número ocho Dice Cinco y dos Nunca No dicen la verdad El número uno Solo hay Un número Directamente Después de mí Y el número ocho Está diciendo la verdad El número cero Dice El número cinco Está en el lado De la izquierda Está a mi izquierda Y el número uno Siempre dice la verdad ¿Cuál es el orden correcto De esto? A ver Yo tengo aquí Papel y lápiz Como tiene que tener Cualquier gamer Mientras está jugando Ahora Lo tengo Se está abriendo La sala número ocho Vale Eh Dos ocho cinco cero uno ¿Vale? Vale Lo digo para que lo sepáis Como no quería Estar aquí Un buen rato Haciendo el tontaco Pues directamente Lo he probado Y de esta manera Ya está Tiempo Salto Salto Vale Nos toca salto Su madre Hay parkour A ver Saltito aquí Saltito aquí Y además lo hace Con spawners El tío Dos Espera Esto también Me lo voy a apuntar Ya que tengo aquí el papel Porque es que si no Dos No existía bien Eh Tú Se ha quitado Será hijo de Vale Eso es más falso Que un duro de madera Este bloque Me acerco Nada Ah vale Hay que hacer un salto De fe justo Hacia delante Ya está Que pro el tío Que ha hecho este mapa Vale Retrasado La canción Del retrasado No Joder Odi el parkour Me está sacando De quicio ya Pero Pero de mucho A lo mejor Tenemos un enfado Épico En un mierda Y mapita De las narices De meter códigos Porque al tío Le ha dado Por poner parkour Al desgraciado ¿Por qué tenías Que poner parkour Tío? ¿Por qué tenías Que poner parkour? Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que no tiene respuesta ¿Y por qué Vuelvo a hacer esto? ¿Soy retrasado O qué? Seguro que además Vosotros Estáis echando Unas risas En mi cara Gracias Esta vez Me has Pillado ¿Eh? Porque es que macho Se te dice De otra manera Y no lo haces Cuatro Cero Se me ha caído Se me ha caído Una cosa Al suelo Muy bien Tram Muy bien Cuatro Cero A ver Estúpida hoja Sal de en medio Dos Dos Y sigue Venga Vamos Vamos ¿Qué dices Chaval? ¿Qué dices? A ver Dos Cuatro Cero Dos Es verdad Que son de Varios dígitos Ocho Parece que ya es el número Dos Cuatro Cero Dos Ocho Y El salto Final Soy el amo Gone Pirate Ábrete Sé que aquí detrás Hay algo Es que Jerónimo Muérase Tram Muérase Ahora ya no sé Ni cómo Entrar por una Maldita puerta Tú Trae Y esto Hemos quedado Que era Dos Cuatro Cerros Ocho Joder Macho Dos Cuatro Cero Dos Ocho Ojo Dos Cuatro Cero Dos Ocho Me está Sacando De quicio Este mapa Me está tocando Lo que no me tocan Ningún otro mapa Chángez Chángez Ajá Uy Minecart Dos Cuatro Ocho Siete Dos Cuatro Ocho Siete Siete Me falta un número Dos Cuatro Ocho Siete Ocho Ocho Cuatro Ocho Siete Ocho Hombre este está bastante bien Esto lo se hace yo con un filtro del C-Edit Si me lo ponéis en los comentarios yo lo hago Dos Cuatro Ocho Siete Ocho Comprueban Perfecto Yo hago como se hace que es un filtro de los de mi amigo Seth Bling Un baúl Que además es trampa Números Cero cristal Uno Piedra Dos Dierth Tres Sousan Siete Madera Un botón Que supongo que será para pista O a lo mejor no A ver Hostia me tengo que subir el volumen A lo mejor ahora se oye un poquillo raro Porque me estoy subiendo De los altavoces Vale Ah eso es Dierth Ay Mierda Le pego al inicio A ver Eh Dierth Hemos quedado Que era el Ay Hemos quedado que Dierth Era dos Con lo cual Dos estará en medio Vale Cristal Cristal toca ahora El último Cristal es el último Y el cristal Hemos quedado que era Cero Vale Siguiente Seguí super bajito Yo creo que es el primero Y piedra Hemos quedado que era Uno Vale Sousan Como si fuera paz Penúltimo Y la Sousan Hemos quedado que era Tres Y me falta uno Que será madera Ahí Se hace cambiando aquí Madera A ver No vale Me he equivocado Este es este Y este es El número Siete Vale Es siete Uno Dos Tres 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 Icon Dirección Contraria Estoy por ponerme en creativo Es solo para llevarme el junkie de aquí Pero tampoco me serviría de mucho Porque luego tengo que venir a escribir El código aquí Siete Uno Dos Tres Tres Cero Esto Lo soltamos Y no me lo coge bien Bien Abriendo sala 11 Infinite Como el Bioshock 2 Me está teletransportando hacia abajo No, bueno Mejor que no me esté teletransportando Hacia abajo El primer número es 2 ¡Ah! Me está volviendo loco Espera Que ahí creo que me he dejado No, no me he dejado nada A ver Tú sube Tú sube Pues sí que son infinitas Las jodidas escaleras Voy a bajar Y si eso Ya me miro la solución También por internet ¡Eh! Ahí hay algo Botón Botón Ah, a ver 2 8 2 2 8 5 2 8 8 5 6 Creo que es 2 8 5 5 6 Ah, vale Me está teletransportando hacia arriba El mal nacido, tío Déjame bajar Anda Vale, pues vamos a subir Ojo, macho Qué frustrante esto en Minecraft Por favor Es que yo Estoy por meterme en un server Quitar los command blocks Y volver a entrar 8 No Me voy a repetir un de esto Y aquí va el 8 Es 2 8 5 6 8 2 Igual L ¿Qué cojones es eso? Hijo de puta ¡Ech! ¡Qué mindfuck! Por favor 2 8 5 6 8 No, 8 De puta madre Y se ha roto el yunque No lo había planeado el tío, ¿eh? Pues sí que lo había planeado En verdad Sonido Changed Infinite Gone Ha abierto la sala número 2 Hijos de Y ahora de volver a subir ¿No? Uy, con el parkour Uy, con el parkour ¿Vas a dejar de dar por culo, por favor? ¿No? ¡Ah! Gracias Mierda No sabes usar spawners, tío Asúmelo Déjalos Ah Su madre En serio No, 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 no No puede ser Tío, no puede ser ¿Quieres parar? Ya mal Vale Si me vuelvo a caer Pongo esto en un server Me meto a los chatos Y me lo hago con creativo Ya está Hasta luego Un segundo Ahora de nuevo Esto sigue funcionando Con lo cual Perfecto Y ahora sabes ¿Qué hago? Gamemode Uno ¡Aaah! ¡Qué guay! Me pasó Enormemente Cero Ya está Toma por saco Y me ha vuelto a cambiar Al dos Statemen 5 más 1 1 1 5 7 8 ¿En serio? 1 1 1 1 5 8 3 1 1 1 5 8 3 1 1 1 1 5 8 3 1 1 1 5 8 3 1 1 1 5 8 3 1 1 1 5 8 3 1 1 1 1 5 8 3 1 1 1 8 3 1 Uno, uno Cinco, ocho, tres Y esto Vale, para adentro Gracias Gracias, eh, YouTube YouTube, sí Ah Hostia, tío, que susto Mister, you will Deben ser YouTubers a los que Él alaba Ah, shit No había ningún número, tío Ah, ah What the fuck Me juego algo a que esto debe ser algo en plan Eh Mirar los vídeos de los YouTubers O eso, o mirar el número que tiene en la cabeza Ahora será cuatro Eh No me deja pegarte, tío Que fumas, tío Y ya me ha matado Bueno, a ver Cuatro Cuatro Uno Tres Dos Tres Cuatro Uno Tres Dos Tres Cuatro Uno Tres Dos Tres Como sea algo de ir a mirar los vídeos Mmm Voy a hacer cheto Cuatro Uno Tres Dos Tres Comprueba Gracias Comprueba Por favor Por favor Mira Lo voy a grabar Para que veáis Que no hago cheto Pero Es que De verdad Que yo no aguanto El que de esto Me quieran A ver Youtube Este es el que hemos hecho Y es 44618 44618 No me he fijado en el resto Espera No me acuerdo El nombre Es que No me acuerdo 44618 44618 44618 A ver Tú 44618 Es que seguro Que es de ir a ver Uno de los vídeos De cada una de estas personas Para Lo que sé Para lavarles Y además Hacerles publicidad Y yo paso Y la 14 Se acaba de abrir Mira, mira, mira Te voy a decir Cómo vamos a llegar A la 14 Lo primero de todo Ah sí Me quiero borrar Todo lo que llevo En el inventario Porque ya me está tocando Un poco La moral Lo segundo Vamos a venir aquí Y voy a hacer Gami mode Uno Sí ¿Por qué? Porque me tenéis Estos De saltar Statement 5 Oh Qué gran cambio A ver 0 5 5 5 35 5 5 5 25 8 Me llevo 2 5 5 7 5 7 5 5 0 5 7 8 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 11 12 12 Soy capullo De verdad Soy capullo Vamos a hacerlo bien Porque es que De verdad De verdad Que es que a veces Me metía tal pata En la boca Y esto es 9-0 Coño Es que a veces Soy lerdo Pero es que De verdad Que Que Puede que pienses Que está detrás Tuyo Pero no lo puedes Alcanzar Puedes creer Que está En algún Lado Pero No hay Tiempo Pero no Debes Buscar Porque te Tardarás Mucho Tiempo Debes Pensar Que está Dentro Pero No encontrarás Nada más Que un libro Debes Pensar Que está Encima De ello Y Tú Verás Que es La respuesta Que está Encima Experiencia Ya se llama Creo Que lo Tengo Creo Que lo Tengo Creo Que lo Tengo A ver Dos Dos Ciento Uno Si es Os digo Por qué No 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 es Tiene que ver Yo creo que Será Ciento Uno De alguna Manera Nueve Uno Cero Uno Nueve Yo creo que Será Nueve A ver Espera Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez No será por ahí Lo de la experiencia Tiene que contar El Ciento Uno Es que claro En el libro este Dice Podrás creer que está Podrás creer que está Detrás tuyo Pero no Lo podrás alcanzar Puedes creer Que está en cualquier Lado Pero no Pero la Búsqueda te llevará Demasiado tiempo Puedes creer Que está Dentro Pero no encontrarás Nada más Que un libro Puedes creer Que está Encima de ello Y Puedes creer Que esa es la Respuesta Y entonces Me ha quitado La experiencia Al entrar en esta sala Me ha quitado la experiencia Y cuando vuelvo aquí Ciento Uno Y he pensado Que sería Dos Dos Ciento Uno Dos Ciento Uno Dos Ese no lo pillo Tiene que llevar La partícula Ciento Uno Por huevos Pero no sé Por qué Tú Dame una Dame una pista Pone que Me he de poner Encima Esto es lo que dice No No te pongas delante No No hagas nada No Busques dentro del cofre Ponte encima Del cofre No Ponte encima Pero encima de qué Claro Esa es la pregunta Esa es la pregunta Que debería hacerme Claro Hay que ponerse Encima de algo Déjame saltar Gracias Te bailo aquí La polca No sé Encima de la tarta No será Yo creo que tiene que ver Con la experiencia Porque justo En cuantito Entro En la sala De Experiencia Fijaos Me desaparece Y puede que la gracia Sea que tengo que estar Encima de esto Pero encima de esto No sé No hay nada Si me quedo aquí encima No pasa nada No sé No sé No sé qué hacer No sé qué hacer Y bueno chicos Esto lo vamos a dejar Para el próximo vídeo Vamos a dejar Un pelín de Detección De tensión Narizal Y nos vemos En el próximo vídeo Así que venga Hasta luego